Si sinceramente me gusta más lo de Evie Guinness Ya vas a presentar a Evie Guinness entonces Ah Vamos entonces TCM, Moomender Zeus, posición número 4 Bristol Ball para TCM Posición número 2 El buen Braille El rey de las bestias Saber Lie, un distinto Otro que tiene muy buen micromanejo Posición número 3 Jakiro Para el coreano Do Posición número 5 Bandera peruana No hay pick más emblemático Que Leon Commander Curry Ahí está papá Normalmente lo usan de off Pero siempre va a ser Curry la Leon Commander Ya no hay tiempo de hunda Por eso sí o sí Antes era Leon Commander hunda Listo A ver Timadula Que tiene Evie Guinness Que para DJ tiene la ventaja Pocoyo Gamer Acá está el sujeto dice Que tal Evil Guinness es Artisi Con su sniper de posición número 1 Ventaja de last pick Abed con su Ember Spirit Posición número 2 Knifefall o Epileptic Kit Viper posición número 3 Fly con su Valora Posición número 5 Y crit Tiny 4 Nos ha votado A ver congelada De congelada Si El Dota te ve Te vota las Las primeras Los primeros minutos Vamos a volver a entrar Taro P Vamos a ver Se vienen mis rankings LC Carries Terrible lo que se viene Dice Saludos a toda la gente Ahora sí Ya está Ya cargó Cámara en inglés Por favor Listo 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 Cariín Cuner Cámara en inglés La relación de tío Pido comentarios Del gran DJ Y ahora sí En la parte central Ember vs Bristol Bristol vs Ember A full regeneración Lo de Saber Light Hacha Mira Como lo que hacía Fly No tiene ítems Ah Quiere rushar su yelmo Mira Como cuando empiezan A jugar Dota No voy a ahorrar el oro ¿Para qué voy a sacar ítems Base? ¿Qué te pensaba? ¿Qué voy a sacar ítems De una? Piensa Pechato Más rápido voy a llegar a mi yelmo Con eso gana mi yelmo De verdad Solamente es un consumible A chiste hay un consumible Ahora Fly lo está incomodando Fly que volvió al competitivo No por eso Declinó Digamos Le estaba yendo bien Cuando En la primera temporada Termina campeonando Con Con este mismo TSM Pero en la segunda temporada Dicen No Quiero seguir jugando En vez de cochear Soy demasiado gozo todavía Y bueno La anterior estuvo De analista Creo En algunas En la mayor Misery pasó a ser Coach interina De ¿Qué tal? Joey ¿Cómo te va? Lisbeth Un abrazo Edison La paperrica Ya fue la paperrica Eby Genius Lo sentó a Lleras ¿Qué habrá sido con Lleras? Un ratito a Saber Lai Sigue la presión Mira donde se mete La downbreaker Sniper Muy salsa El aro de la torre Perfecto Lo del Fly Seo castigas Tiene stick Media vuelta Aguantó No sé cómo Se retiró el chato Perfecto Lo del Fly Jalando el aro De la torre Si no estaba en la bolsa 1 a 0 entonces Colpio Eby Genius Adiós al Curren Cuidado con la vida de Ben Cuidado con la vida de Ben Y otra vez Gracias Al LotoTV Una quiqueadita Si No se preocupen gente Volvemos a entrar La final LotoTV A ver Mientras tanto Un poquito De pausa En lo que va a ver El juego Menudo 3 Hasta que reconecto Tío Pío Me avisarás Ya Las tendas de entrar El Ember Spirit Está que sufre un poquito En el tema de Jarras En el tema de daño constante Por las espinas Que acumula Bristol Bat Pero Tiene botella Así que De seguro Estará movilizándose Para las runas de recompensa Para las runas de agua Y con ello Holdear un poquito La senda Mantenerse Hasta que llegue Más niveles El Ember Spirit En la GCD9 No le está yendo mal Eso es lo bueno Para ese Uy Lo van a buscar A C4 Life Creo Otra vez Me está aquí Ya está Como puede Bueno Es el Nota TV Sigue tirando El nerviosito No sé por qué Pero acaban de Rugar Al Beastmaster Arriba Dos a cero Entonces Para Y Tranquilo Se va a estabilizar Como diría El doctor Octavs A ver De espalditas Voy a ver Agua Cuidado con Bright A Beth El Flamewar A Beth El Flamewar A Beth El Flamewar A ver Bright A Beth La recarga Botella Justo llegaba El Tiny Hasta ahí Nada más Pensé que le iba a tirar El puño A la destreza Lo va a mandar Igualito A la base De 2 a 0 Y Villini Sigue con la ventaja Sebastián Rojas Santiago 200 estrellas Wow Gracias Sebastián Cosa de dar Cosa de dar Marcador Dos a cero Minuto cuatro y medio De partida El equipo De Villines ¿Qué pasó? Te avance Te avance Te avance Ah ya Cinco minutos Pero ya estaba bien Cuando lo estabas poniendo En el segundo Panel ¿Sí ahí? Sí Qué raro La pastilla Cinco minutitos Saludos a toda la gente Gracias Gracias a todos los que están llegando Un fuerte abrazo para todos ustedes Muchachos Faseboots Para la alien commander Carrie Ahora en la parte superior Cameraman Todavía lo está pensando A Beth En la parte central Listo Termina cayendo la alien commander ¿Qué fue con el cameraman? ¿Qué fue con el cameraman? Repetición por favor A ver gente Cameraman se lo perdió A ver Stimado está acá Tranquilo Paseando De lo lindo Llega Knifal Visión Le meten La carga Lo encuentra Itania Avalancha Infratoxina Lanzamiento Adiós Tismado Qué fácil hicieron ver Y ahora termina cayendo También en Beastmaster ¿Qué está pasando acá? ¿El tanque lo farmea? Rápido Cuidado El sniper también Con el asesinar Por favor Todos son kills Para Baby Genius Cameraman en inglés Está ordenándose Porque hay acción En todas las líneas Va a llegar Rubu Cuidado Nivel 6 para el sniper Nivel 5 para la downbreaker Sigue con la metralla Va a tener que llegar Alguien más Me parece que es el Zeus Ventaja de 2k Para Baby Genius Ya DJ Las líneas No son nada Convenientes Para el equipo De TSM Las 3 cenas Las ha perdido Porque hasta El Ember Spirit ha podido Superar al Bristleback Y este Le han hecho Estas como Para que se recupere Rápido Para participar Temprano de peleas Lo van a buscar Atimado Está solo Enzo Nadie lo va a hacer correr Aún te puede respuesta A press attack Para producirse El ataque venenoso Pero aún así Nivel sigue castigando Ya no tiene press attack Chris lo sabe Nivel también Lo van a ir a buscar Over Gaming Se intenta ganar Velocidad de desplazamiento Pero Atimado A una secuencia De ataques constantes De Nivel Es imposible moverse Por más que tenga La purga de la press attack Ya no tenía disponible esto Abet va a ser buscado Remanente hacia atrás Y con esto se retira El Nivel Es buenísimo Otro remanente Y mira lo que aguanta Abet A la marca de 3 Ember Light Va a volver a caer DJ Que pare ya la masacre 0-4-0 Un sniper Lo está abusando Tiene que quedar Brian Que te pide demasiado A 3 Y buenito Se lo va a terminar llevando Ahí están las espinas Perfecto lo de Brian Entonces No puedes dejar Al Chato Armarse tan rápido Va a ir por Vanguard Rotación de Midlaner Dubu en la parte central Intentando liberar un ratito El Ember Spirit aprovecha Todo de Free Fire No cree que Ya que lo termine botando Ah que buen deny De Dubu En toda la cara A ver malcriado Se puso En posición número 5 Brian se queda en la parte superior Ahí terminará Comprando su Vanguard Timago Abandona la línea En el minuto 7 ya Porque a ver Viper ya con urna Ataque venenoso Ese leve que tiene Por más que tengas Como dice DJ Represa Attack La capacidad Intentar limpiarte Oh En Iper recién llegado Ahí está La presión de 3 Cuidado con Artisi Adiós Artur Va a aguantar lo que puede La avalancha Lanzamiento Van siempre por el core Y ahora Ha caído el Beastmaster Puede ser Hard carry por un par A Bet sigue intentando presionar Llega me parece La Downbreaker Lo están buscando Como sea Braille Pero este se termina refugiando Está tan mal No creo que vale menos Saltito Tras alto Uno del Tiny Uno del Zeus Aguantó Moomender DJ que por ahora No tiene TP La Downbreaker Lo sigue buscando Moomender entre las sombras A ver Enver Aciertas o no Eso Acertó Papá Puño a la destreza Kill para Bet 9 a 2 Ventaja 2K Runa de Double Damage Bright tiene botella Sigue con sus intenciones De sacar Vanguard Habrá muerto el Sniper Pero se deberá 1 a 2 Y... ¡Ay, Quinteka! Papure, papure Papure, papure ¡Ay, Quinteka! Ahí está Su amigo de 4D 9 minutos 2 a 10 Ventaja de 3K Ahí está Para que le envíe saludos Código pingüino Código pingüino A ver, Braille Recuperate en esa zona El que no... No le ha pasado nada Bien estimadito, ¿no? Leon Commander No existe, dice Ya está en la jungla Ese Leon Commander Ahí internada Lo van a venir a buscar Los dos soportes Del equipo de EG Y Dimado no tiene Donde farmear Porque Braille Está llevándose los stacks Minuto 7 Ya... Ya estaba en jungla Ya Nada, Braille Un commander Pertenece a la jungla Por ahora Knife Que se puso Kochi Siempre con su Viper Timado le tiene un odio Al Viper Sobre todo Con nivel 3 Ya... ¿Qué hay, Rain De Terce? Parando a la Cruz Viper ¿Cómo le va? ¿Te va a borrar? Ah, es muy Kochi Para Timado Le eres siempre Lo ha dicho, ¿no? Pues sí En más de una entrevista Braille Como tú mencionabas Vanguard, ¿no? Primer item Pero... A ver Tienes que ligar Contra Viper Así que no solamente Tenías que preocupar Por el daño físico Sino también Por la reducción De daño mágico Que tiene En combinación Evil Guinness Hay bastante Daño por hechizo Y... Más aún El breaker Que tiene Nightfall, ¿no? Como la Neurthoxin Que va a ser El dolor de cabeza De este héroe Se junta Nightfall Con Artissi Para romper abajo Mientras en medio Crit Y Abed Atacan la línea Timado Jalando el alor de Skrids Evitando que la torre Se puche Con el glifo De protificación Mientras que defiende Sigue farmeando Timadito Pero a un ritmo Relativamente lento No le está yendo Nada bien Pero ya con el Yemo Dominador Mismas El quiere hacer Alguito más Pero Ember Arriba Ve un poquito De far Puño en la destreza Golpe de gracia Artissi Taimeando la torre Es difícil Cuando la catapulta Está que le pega No se sabe Por el cuanto al daño Pero perfecto Artur calculó muy bien Y ahora Este más se acerca Creo que van a intercambiar Torre por torre Timado Se va a meter Full hula Va a sacar Midas Oye Timado Se le salió Todo el peruano ¿Cómo dice que hay gringo? Peruano que se cree gringo Ahí está Mano Leon Commander Carre con midas 100% peruano Siempre Timado Ahí recordando Las raíces Mucho está jugando Allá en la región Muchos pups ¿De verdad le quiere sacar Midas a su lc? No No creo ¿No? Bueno Supongo se compra Rápida y se mida Deos ulti Moomender Para recordarse Que tiene ulti Por si acaso Dice Ya que no peleamos Siquiera para saber Donde están ¿No? Y pero que tiene que ver Las midas Oye No hay nada más Peruano Que la L Que la Leon Commander Carre En hula Y con midas De verdad No hay nada más Pero no Ni ese bicho Te juro A ver Siren Siren Prime Alroar Ya la Downbreaker Fly Lever Nivel 8 Para Fly Dj La Downbreaker Tiene nivel 8 No perdón Neutral Ha caído Saber Live Por quinta Ocasión No sé Esta ya 6 veces En 12 minutos Está feriana No parece Una partida De Beastmaster ¿No? Tiene varios Hores que lo Incomodan Ahí No parece No parece Que a TSM Le hayan avisado Que ya está jugando El DPC Creo que se está relajando Bueno Por los puntos Que le ha dado Como segundo lugar Ya casi está adentro Creo que nadie lo mueve No creo que salga Por puntaje Tiene más de mil puntos Está en zona Ya de De dejará Su chancecita Fly De participar De que vive Ya vaya Quisica La handbaye Artis Ustedes que no están En nada Claro A ver Avalancha Buen salto Del Zeus Perfecto Entonces Beastmaster Se quiere poner Adhesivo Sin embargo Yoke Al retroceo Llegó a toda Caballería El Viper Es un terror La hiper La toxina La termina liberando Buena Con Macrofira No hay falta Se va a comer Todo el daño Pero aún así Se sigue Castigando Zeus Porfa Mira El Viper Te pega La otra cuadra Es insano Puño la estresa Bueno Siren Ahí está El salto De Mario Por parte De Zeus Y ahora Otro puño La estresa Los está metiendo Detrás De su torre Tier 3 Y Villini Parece que Estuviese jugando Contra cualquier cosa El draft De Ege Lo ha salido A destruir A TSM O sea Ha igualado Las condiciones De peleas Tempranas Que tiene TSM Con sus tres héroes Beastmaster Ristelag Y Leon Commander Pero al ser Eres melee De fuerza Evil Genesis Tiene un draft Que es más o menos Aplicado A esos héroes Como que Los rangos De Sniper Y Viper Uy Boomer Mira Pobrecito Un support De verdad Pobrecito Un support Viper te alcanza Y no te suelta Dragonlance Power 3 Windlands Desde la otra Cuara Le pega Cuando el elenco Madder Mira A pesar de que Luis Master Ha muerto Seis veces En 12 minutos Tiene mejor valor Neto Que la ley De un commander De timado Si es que Su capacidad De spam Es buena Que al final Sacó Blind Dagger Timado fue Por Blind Dagger Que necesita Acercarse Si quiere ganar Duelos Ya Si va caminando Hacia el Viper Al Ember Al Sniper Llega muerto Prácticamente La DLC Tiene necesidad De anticipar Y que Al menos Braille O el Beast Master Se coma Gran parte Del daño Inicial Y después El commander Viene a hacer A finiquitar Quizás Con duelos O no sé Una Blind Dagger Atrapando un soporte Por ahí En si Los chicos De divines Tienen héroes Muy frágiles Lo malo Es que Repito A rango Hacen demasiado Daño Y TSM Tiene 3 héroes Principales De melee Entonces No hay alcance La idea De TSM Va a ser Justamente Querer anticipar Willington Salud A DJ Estructura Tierra Para superior Pero bueno A pesar que Tienen 5k De ventaja Y unos 11 kills Más Mira ahí Está Braille Intentando romper Todo Lo va a terminar Consiguiendo Junto El Beastmaster Nada más Llevarse En la tier 2 De esa zona Inclusive El mismo Evie Genie No ha podido Y ahora Press Attack Media vuelta Querían darle duelo Al Ember Pero Hasta ha ido Más sus intenciones Rápido La reacción De Abet Que tiene Malestor Y Mr. Raidro Botas Y ahora Braille Se va a meter Tier 3 Que al menos Braille O el Beastmaster Se coman No Complicadín Pero mira Saca BKB Y tanquea Todo Dices Que fea partida Para TSM El marcador El valor neto Ha perdido totalmente Del early game Pero mira Es a tier 2 Y ahora Roshan Se queda con el Roshan Y se para Se le para Se le para Se le para Se le para el corazón Al viejito ¿Tú crees? Ya ves Roshan No se ve nada mal Si llega a matar Si llega a matar Al Sniper Y al Viper Que creo Que más allá De que tenga Mucho daño Y rango Son héroes débiles Si lo termina Encontrando Timmado O cualquier otro El Viper Se va al mar De tanque Eso no lo dudo Porque no tiene Frontlaner neto Y Bidginus Nightfall Va a sacar Estadísticas Resistencia Al daño Quizás Por ahí Una BKB Temprana Y La idea Del Viper Como Como iniciador No me hará Mira En la BKB Justamente ya está Como iniciador No me hará Mucho Pero Si lo puedes Sistemizar De acorde A lo que te exige La partida Uno nunca sabe De lo que pueda ofrecer En esta oportunidad Le está yendo bien A Bidginus Con ese offlane Más de lo que puede Hacer el Blitzmaster Tal vez a toda la gente Que está en la transmisión 18 minutitos Ya casi Ventaja de 5K Para Bidginus Pero repito Si puede intentar Hacer algo Con el Ross Con la EG A intentar Tomar Tier 2 Sería genial Timmado Va a sacar Blade Mail Blindager Blade Mail Nada más Quiere el carry De la escuadra De TSM Que por ahora No tiene Duelo en 18 minutos DJ 18 minutos Si la levan Comanda el carry No tiene duelo Lo van a encontrar A Bright Llega también La Downbreaker Son 4R No se puede mover Para perder su AGE Ya tendría que llegar Timmado Tendría que llegar Timmado Infra A ver si lo puedo Timmado Con presa Tag Media vuelta Está en la bolsa Bright Sálvete quien pueda Timmado No puede hacer mucho Más que intentar Apoyar a su mid laner Y hasta ahí Quedaron sus intenciones Repito El Roya No lo supieron traducir Pensé que podía Conseguir algo más Escucho Primal Roar Lo he encontrado Lembre de Spirit Vamos a ver Si te alcanza La cadena de 16 Buena Bueno 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 León Comander Apareció Timmado Y ahora corre Que el Sniper Está pegando A la Downbreaker Lo propio Después de ganar El duelo Timmado Acaba de perder La vida Ante el Nightfall Repito Uff ¿Quién se puede mover? El Viper Te ralentiza El Sniper Con la metraleta También Los dos te pegan Desde la otra cuadra Y adelante Tienen a la Downbreaker Y a la Tainia No necesitan Del Ever Para quedarse Con la Teamfight Pero rápidamente Por parte del amigo Ya quiero Y hasta ahí Y demás Lo que al menos Ofreció TSM Para poder matar A Bryle Fue bueno Pero Una vez Que se queda al frente La Lc Que se queda al frente El Rizzer Que se queda al frente Quizás el Beastmaster Escaparse De esos seres Que ralentizan Que controlan Que tiene Evil Genesis Es muy Pero muy difícil Ya lo vimos Hace rato Una vez que inicias Para escapar Tendría que descontar A más de uno TSM Y solamente Con Bryle No basta Puedes contar Con el Viper Que está todo el rato Imponente El Sniper Que nunca lo llegan A alcanzar Para darle problemas Y los dos soportes Que tiene Que son Héroes de fuerza Cumplen una función De control Iniciación Lo que Chris Lo que valora Llega Uy Hay batalla acá Perfecto Lo de Tiny Que buena balanza Lanzamiento Viper Se puede tirar Todo lo que había tomado ayer Solamente Escapa Bryle Se bajaron A los tres La reacción Fue más rápida Mucho más rápida De Tiny Perfecta Abalanza Prácticamente servidos Y ahora Acá el cuarto No hay cuarto malo Tu prima Lo sabe Evil Genesis Se queda con Absolutamente todo Y ahora si La ventaja Es de 8k Va a sacar Hoja plateada Al Sniper Saben que Eliminar la pasilla De Breeze Que es lo único Que le preocupa Por ahora Pensé que iban a esperar Si que era la playmate De Timado Bueno No hay Tense Ya no Tiene 10 de daño adicional Y una blindar Nada más Ahora si creo Que es tu Lc Mano No Mi Lc Ya estaría acabando El Dota Ahorita Evil Genesis Se artisitaría Abriendo la boca Ya está Partida muy difícil Para TSM Pensé que iba A cambiar las líneas Cuando piqueo El Sniper Se le Se le fue más fácil A Evil Genesis Jugar a A este Trabajo de rango No Cada vez que quiere TSM Iniciar O cada vez que camina Hacia el equipo De Evil Genesis Llega con menos Del 50% de vida Es imposible Aguantar Tanto DPS Por segundo Del combinado Que tiene Evil Genesis El Ember Spirit Podrá ser una DML ya Pero el alcance Que tiene El rango Que tiene Con el League of Peace Con los remanentes Y Lo que puede ofrecer En trabajo De peleas tempranas De área Es muy Pero muy bueno Como para poder lidiar Con TSM Estimado Estimarius Y mira A esa A esa Downbreaker Y a ese Tiny El impacto Que tienen En el juego Es muy relevante Ante lo que ha podido Ofrecer el Zeus Y el Jack Lo que prácticamente Mínimo Mira Por nivel O más Vamos a ver Que nivel Tiene el Downbreaker Nivel 3 Está por encima El Beastmaster La Leon Commander El Zeus Y el Jack Los kills También Los kills La participación La Downbreaker El único Que tiene niveles Nivel 15 De la vida El resto 12-12 Hasta el Super Pasa por encima El resto Lo decía DJ 5-0-10 KDA De la Downbreaker 8-0-3 Para el Viper Como es que Un Super 4 veces Minuto 22 Ah Parece Va 5-0-10 No hay un balance En el draft De TSM Si hubiera tenido Un Elemental En medio Que pueda lidiar Contra el Ember Un Nestor Que Brylo juega Relativamente Un Boy Spirit Que te puede dar Anticipación Quizá Pero el Beastmaster Es muy frontal Y no le ha ido bien En el progreso A pesar de que Los Staffs Fueron para él Bueno Por ahora Rando Tomes Otto Intentar Pushar Como sea Así la presión Sniper Uy Que ítems Tan peculiar El Sniper Madness Drown Lance Y ojo A platear Nada más Oh Sin embargo Blame Timago Puede ser No Locuro La downbrake Prime Arror Timago Vaquea Por favor Pelea Para TSM Perfecto Lo de Yanoli Le ganó el vivo Esta vez Artisi Bien Timadito Brylo Tipea A ver Si con esto Si con esto Se vuelve a meter El juego Blame No tiene ítem La ley En comando Es raro Ver Atimado Último En la tabla De valor Neto Es muy raro Verlo Timado Tan Pero tan Bajo En progreso Creo que es la primera vez Después de mucho tiempo Que va Timado Muy frustrado ¿No? En el rendimiento Individual De Farr Todos los héroes Superan la media De los 10k Hasta el Beast Master Ya va a superar Los de media De los 10k Timado recién Está en los 8k Si hace 3 entradas Iguales a la que hizo Hace un rato Puede hacer Alguita más La gente del chat Dice O sea Evil Geniuses No ganó Ninguna partida En la mayor Y TSM Es el subcampeón ¿Qué está pasando? No No tiene Congruencia Pero es nota Es otro parche Evil Geniuses Ha aumentado Un jugador Eso trae Evil Geniuses Por ahora Avalancha Lanzamiento Lo van a buscar A Beast Master Ice Pass Primal Road Defensivo Igual perdió la vida No podía hacer Absolutamente Nada más Y ahora se metió Bright Este se puede ir Adelante De una Se sacó Activó la BKB DJ por un Tiny Y bueno Lo terminó consiguiendo Pensé que no iba a activar BKB todavía Ahora sí Te toca retroceder Creo que lo quise sobrar ¡Au! Aroge Sniper La hoja plateada Borrando la pasiva Repito Si alguien acompañaba Otro hubiese sido En la historia Faltaba a crit Es el que más control Tiene en el uso De sus habilidades ¿No? Bright lo quise asegurar Si lo dejaba Quizás canalizar El Toss Para lanzarlo Contra la criatura Nunca le iba a poder matar Así que prefiró Aplicarlo El Black King Bar Con tal de Sacarlo del juego A pesar de que no tiene A crit Y Viltino se sabe Que tiene ventaja En el mapa Y se fueron a Royan De manera inmediata ¿No? A veces el segundo Royan Trae el experimento De Gunning Y Ninefall Ese que lo va a utilizar Imagina para aumentar Su capacidad de push Y que pueda Al ataque venenoso Atacar estructuras Ahora Ya de por si El Viper es cochi Se quiere sacar Sky ¿Y a quien quieres Marito? Que nadie se mueva Ahí No tendrá mucho control En habilidades Pero tiene retención TSM A pesar que tiene La dejea Bueno Parece No incomodar Rey y Genius Que sabe que están abajo Con la tensión No fue tan efectiva No lo veo Hace rato Y ahora ellos Se van a divisir Todo torre Cuidado Que abajo también El Ember está pushando Pucha Pucha Tu base Tu base Que rápido lo hace El Viper Mira El Viper Cuanto daño Le hicieron a la torre Pegue el chato Pegue el chato Como diría en mi ranked Continúa el asedio Del equipo En la parte superior Ya no hay tier 3 De Barracas expuesto Sniper se da visión Con esa metralla Mientras Continúa el asedio Encima de estructuras El TCM se está defendiendo Con lo que tiene A ver Se metió el Viper Este vale oro puro Que hay en la Focus El Bristol Bat Se ve impotente Ya no puede tanquear Y Vigilis ha llegado A los ítems Aparece la Dawnbreaker Todavía no se cargan A nadie De eje remanente No se ni como Murió a la distancia Creo que Knife Le metió un par De venenos Y con eso Le quitó Como 50% De vida A ver Teamago Que puedes hacer Con tu Legion Commander Carry No No puedes hacer nada Que gire una El Cris No se impede Primada Con sonido Commander Carry Si quiere pelee No Ya le entendí El mensaje TSM Es imposible Remontar Esto Y Vigilis Lo aplastó En el primer mapa Bien por ahí Vigilis A ver si TSM Pues No se Juega lo que sabe En el segundo Porque este draft No funcionó para nada A ver Díaz de estar Hueveando Si La Quincy También perdieron 0-2 No se que están haciendo Contra Vigilis Cualquier cosa Uno se diría Este es el subcampeón De la Major Y un campeón De la Major Sobrado lado Elemental Mi querido Wachon Uy el gotito Otra vez deberás Estar entrenando Overthrow Pelado Estás entrenando Overthrow Como Que manera El Overthrow Es una cámara De entrenamiento Para los pro player No Lo hacía Ana Esta vez lo vuelve A hacer el pelado Te extraño Pelado Bueno Este A esperar La segunda DJ De verdad Está bien Que ya estén Casi clasificados Pero Para tanto Que será Está que se guarda Está que se guarda Por ahí me pareció Verlo jugar a Dendy Pero no se Lo perdió La cámara De entrenamiento Del goto Con esto se ha vuelto Que top está el goto Con esto se ha vuelto El pelado Pero de verdad O sea Como saben Que lo paran Atacando y atacando Unos reflejitos De Mati Bonita comienza El show De pelado Esa era Acá comienza el show Ya tiene nivel 6 Va a esperar El golpe de gracia A ver El cerebro El Mati Double damage Tan Gozum No te veo Ya está entrenando Sus Para sus reflejos No te veo Hehehehe 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 El arcade favorito de Ana, ¿no? El Everthrorn Pe是我 Peasel Peasel Entraped A Peasel A Peasel A Peasel A E ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¿Por qué sacamos a Witchblade? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? ¡No! ¡Buena! Ya pelado, ¿qué haces? ¿Para hoy sin polo? ¿No te la peda? ¡Claro! ¡Baiteadazo, papi! ¡Gosu! 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 Me agradó Lo esperó el pelado, lo aguantó ¡Nos dia, los people! gas", ro usa, los占. ¡Increíble! ¡Esperación! ¡Estás bien! Esto está en polo ¡Pero también! ¡Así regrese! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dice gente, eh? Tiene visión ahí, eh. Buen creado, en serio, ¿no? Mira, en serio, ya me meto tranquilito el voto. No sabe watching en una tona de virus, justamente speculation. No, pero su partit también da en nada. Bueno, no es partit, porcupadelo. No lo viven, nada. Quería que se lance Mira todo el mundo para jugar ¿Volverá a hacer String en el pelado? La gente está esperando Un remanente Un remanente No, lo cancelaron con la piscina de este Ah, ese no lo vio venir Ah, ese no lo vio venir Ah, ese no lo vio venir Ah Jex, start flopping Yo, no lo vio venir Gracias a tus calles, es perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ya tiene sentido, hay más silencio bueno, ha ido más ya, ya empezó la partida go, dot, entonces oh, pelado justo a tiempo which vegetariano era el otro a ver, TCM haga algo, por favor lo están aplastando Quincy ya el otro día y ahora es B-Genius turbo, le ha metido last pick para TCM ahora sí, se lo harán atimado me imagino 10 segundos 5 segundos B-Genius de Artisa y A-Bet Sniper primer pick, este es igualito a mi Ranked, eh El coach de TSM es Misery, ¿no? Actual Afirma, confirma Downbreaker que está haciendo muy llamada Tanto de Super como de Core Sniper primer pick, ¿no? Ah, su madre, Misery ha jugado Dota desde 2008 De Dota 1, ¿no? Rasmo, Rasmo Tenía equipo profesional de Dota, Dota, Dota 1 Depend of the Ancients Con su dibujito, vamos a pegar Con su parche de cada semana Jimmy y la Cruz, gracias por las 75 estudios Típico, acá al rato da un break y quieres coger, sí Llamar a Sniper del primer pick Sí, recontra peligrado, ¿no? A menos que sea Sniper Support, ¿no? Con mis Ranked A los Jabsorber, ¿no? Sniper 4 es 5 segundos remain A ese sí cree que todo le salía, ¿no? Piqueara lo que piqueara, igual ganaba Sniper 4 Tinker 4 Se acaba cualquier cosa Igual ganaba, si cree Que por ahora está en zona de descenso con Alliance ¿Quién diría? Está bajito, pa' No es que la última temporada haya terminado tan bien, tampoco, ¿no? El hecho de no participar de la Major ya quiere decir que no le fue bien, ¿no? No, pero yo había quedado ya entre los últimos lugares Y los dos que ya fueron Si no era por Nisma Se va, mira, cara Nisma está abusando en la segunda edición 4-0 ya Todo va bien Posiblemente en la quinta fecha de estadía con medio P Pi y medio ya adentro Pi y medio, mínimo Bueno, qué mejor manera de volver a primera O bueno, de pelear primera cuando ya Sales campeón de segunda y pues Al menos tuviste que lucharla, bueno, se podría decir Alliance, por ejemplo, que ha vuelto a primera Alliance no le está yendo nada bien A 0-3 No vale ni una Claro, es que desciendes en esta temporada Y ya no puedes pelear por los cupos al T.I. Si es que podía, ¿no? Mejor dicho, se te acaba el sueño del T.I. de una Tercer pick, Nick's Assassin, entonces A ver Ahora sí se están tomando su tiempito Sobre todo los David Genius Ya han visto lo que tienen enfrente Recordemos que Fly ha vuelto junto con el draft Bulba estaba piqueando weas Dándole 6 store en la medio seguidos a Beth Y ya no le están haciendo piquear más el R No sé si por el parche porque Bulba salió O las dos cosas Pero de verdad lo de David Genius en la medio fue fatal Sí Nerfieron los animales Bulba haciéndole piquear store tras store tras store Y perdía casi 6 partidas seguidas Todas las líneas las perdía ¿Cómo lo quemaba, Beth? Chen, entonces, Tercer pick Y ahora sí Lion Momento de llamar a los supports, entonces ¿Qué, Dawnbreaker? Esos son los dos que van a intentar contrarrestar a la gente Lion 4, Chen 5, Dawnbreaker 3 2 ¿O Artisa se atreverá a jugar Dawnbreaker Carrier? Apareció el salado Bueno, solo diré, vamos y Bijinios dan Bc 2 a 0 Tan esperado si le ganan plata es porque no quieren ¿Qué Bijinios lo ganan a hacer? A quien vas a salar, a ver, Jira Gracias, Celso, Marisa, por las 30 estrellitas también Ahí dando siempre sus estrellitas en el string Mi caosita Celso ¿Qué dice el salado? Eh, y Bijinios le dé 2 a 0, dice Ya ganó TSM el segundo, el segundo mapa Está cerrado Laia Bambi Hay robo de criaturas De Chen a Enchantress, de Enchantress a Chen De Chen a Chan No sé, esta idea de tener el Sniper primer pick Es muy atrevido, sí Pero Observaremos, ¿no? Que, o sea, que ha practicado quizás TSM con este draft Porque tiene, él es de iniciación como lo es Nix Assassin, Tiny Hasta la misma Enchantress te puede ayudar, ¿no? En ese aspecto Y, o sea, de paso no hay un daño Eh, quizás de Explosivo más que lo de Lion Como para matar a la Enchantress Puede aguantarlo del Puck Puede aguantarlo del Chain, lo de Valora Bueno, Valora sí tiene ciertas complicaciones Con el Quebrante Estrellas Ignora cualquier tipo de De ralentización de ataque, ¿no? Pero bueno Para eso existe también la idea De tener un Nix Assassin Y un Tiny al lado Que te van a ayudar a soportar quizás el Eh... El tema de iniciaciones, ¿no? Si más no me equivoco Ese Tiny es Bitlaner Y creo que si Timado se va a animar A jugar a Sniper Carry, ¿no? Porque a ver ¿Qué le falta a TSM? Un mejor tanque No hay un Un Ere que aguante todo Todo lo que pueda Proceder Villines en cuestión de DPS por segundo Y... Si veremos ahí Villines es también Podría ser Que Dampre que sea Carry No me extrañaría Que... Que por ahí... Tome el rol principal No, I like this Imagina quién juega en Sudamérica Ah mira Infamous contra World Team Infamous de ganarle al equipo de World Team Tendría tres victorias seguidas Sería primero Primero, primero, primero Ya que Viscos y Thunder Han... Han perdido una serie, ¿no? Está firme, confirme ¿Qué? ¿Qué jodas Long Druid en Evil Dinosus? Artisi, Serapen, ¿no? Falta el Carry Artisi con Long Druid ¿Cuánto he visto yo Artisi con Long Druid? Últimamente, ¿no? Habrá practicado Le habrá pedido clases a Matumba Más exclusivas A Kouba No está mirando a sus clases maestras De cómo voy a jugar Long Druid ¿Qué pick tan poco usual en Evil Dinosus? Que funciona muy bien, ¿eh? Long Druid Muy buen pick para lidiar contra todos esos TSM Se lo voy a ir a comer al Chato A la Enchantress Al Nix Tiene para solear a cualquiera Excepto el Tiny, ¿no? El Tiny si tiene Espero que le permitan Quizás ser un poquito más escurrizo Nix Asacen también Pero a la larga Long Druid Trasciende bastante en este juego Muy buen pick Y mira el manejo de criaturas Que tiene con el Cheng Las auras que le van a dar al oso Bufiadito, bufiadito Para presionar torre, ¿no? Prácticamente tiene un sacerdote Un press ahí al lado Como lo hace el Cheng Para dar auras Soporte, curación Una combinación muy buena La de Evil Dinosus Ah, la vuelta O sea, fue de una Tanta confianza de Timado Ah, no Bright, medio Timado Tiny Carrion Tiny Carrion La idea de la vida, por favor Es controlar al oso Que el exorcismo Liquide al oso Que no tenga Quizás mucho tiempo De permanecer en la Front Length Para que TSM no sufra Ante ese Ante ese molesto Osito, ¿no? La Bruja será para tanquear Todo eso, ¿no? Claro, el Sprint Siphon Es el look De la Enchant 3 No, no, no Creo que es el nuevo cofre ¿Ha salido un cofrecito nuevo? Cofre está Cualquier cosa No, no ha visto ese outfit El cofre que salió ayer Ante ayer Cheque Se le acabó las ideas Ojalá No, no es el Del cofre La downbreaker De knife Así es, está Oso El bug de Abed Nivel 20 La idea profe De Saber Light Nivel 15 ¿Por qué se desconectaron O no? O no fue todo mal De ahí cuando salen De sus lejas No, porque no va a hacer tiempo Su Kika Su Kikaita Esta vez me parece Un poquito más equilibrado Lo de TSM En el draft Ya no es tan Tan frontal Tiene alcance Tiene el que te permite Controlar Eh Su peoría Así que Va a ser una Una guerra de fun Los druid Necesitan mucho tiempo Para victimizar Al oso Sniper también Capacidad de push Ambos La tiene Me va a interesar Lo que puede hacer El Chen Con ese Con ese tema De auras ¿No? ¿Qué te puede Ofrecer Fly? Oye Que chévere Soy su labartón Cámara libre Aquí Aquí le vas En este mapa DJ Esta vez me han ido Por TSM Listo Y Vigilis Entonces Artis y Londruid Posición Número 1 Tenemos a Beth Puck Posición Número 2 Dawnbreaker Para Knife Posición Número 3 Ching Fly Posición Número 5 Grid Lion Posición Número 4 Así formará Así formará Entonces La escuadra De Vigilis En este Segundo mapa Lo quiere cerrar Para prácticamente Mandar TSM Ya A slot Número 3 ¿No? Sí Porque si ya la ganó Coinc Si le gana A Vigilis Uff Fatal TSM DJ Sonotai El equipo El equipo de TSM Con Moominder Su Nexas Es en posición Número 4 Bride Su Sniper Posición Número 2 Saber Life The Approved Posición Número 3 Ventaja El Last Pick El Dubu Con su Enchanter Posición Número 5 Y en su Optimado Giannoli Un Tiny Carry Lo que utilizará El Peruano Para este Segundo mapa ¿Sabes por qué También me voy por Por TSM Porque nunca vi jugar A Tissi Con Don Dorey Así que Vamos a ver Que tenemos Moom voy compartiendo Dale DJ ¿Qué hay Yesimar? ¿Cómo están? A todas las personas Que permanecen en el stream Un abrazo Enorme Un abrazo de gol Para Esta Partida Norteamericana ¿No? Donde Nuestro representante Peruano Tendrá que empatar La serie Debido a que Evil Genesis Fue Muy imponente En el primer mapa Y lo abusó Minuto 30 No tenemos Primera sangre Un poquito de acción En la parte de medio Brian muy desgastado Ya un límite De 50% De HP Y Avet Por ahora Eh Astigando ¿No? Al rango que tiene El ilusorio Arriba Fulfop Combinado De Crit Y Nightfall Toma la primera sangre Al liquidar Al Enchantress Y esto le permite Entonces Adquirir un poquito Más de valor neto En la senda Superior Para los chicos De Evil Genesis 1 a 0 Nightfall Obligó Al Enchantress Prácticamente a permanecer En la friend Mucho tiempo Y parece que ya Con la combinación Que tiene con su compañero Lion Fue demasiado elevado El daño No pudimos verlo Pero Ya en la repetición Quizás que Pio No vaya a ofrecer Impale Moomender Cuidado Fly El daño Que genera Nix Assassin Es demasiado Y Fly Lo entiende bien Tiene que retroceder Juega con su ala salvaje Mientras tanto Esto ocurre En la cantidad De las que se denice Sniper 2 y 7 Tiny 1 y 2 Mejora el equipo De TCM Por ahora A pesar de haber perdido Quizás esa primera sangre En contra de los chicos De Evil Genesis ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 presionan la torre y obligan la fortificación de los chicos de TSM mientras tanto en la escena central Avet tiene que evitar la presión constante en la línea del Sátiro del Enchantress y de Saberlice quien se asocia con su compañero Impale de Creed valora Guardiana Solar, Warning Rift y el Ex todo en contra de la deaprofe para que no use el Split Siphon cosa que podría quizás aguantar parte del daño que había recibido ya David Genesis pero no lo dejaron defenderse y de esta manera cae el offlaner del equipo de TSM 5 a 2 el marcador, 9 minutos con 40 de partida Timado vuelve a ser presionado por Creed es demasiado molesto el amigo Lion llega de la avalancha y el tos también ahí está Bambi, Impale en contra de él el troll hace el bodyblock, lanzamiento de árbol y Timado le quita la vida a Creed quien lo tipea de paso ojo con Moon Minder, va a ser encontrado por Dawnbreaker y el Impale de Moon Minder le permite escapar de lo que podría ser este quebrante estrellas de Nightfall y a fin de cuentas se termina replegando el posición número 4 del equipo de TSM Arturito va a ver tres Iron Brands en su Long Druid veremos que construye con el oso por lo general los Long Druid itemizan más que a la locura Desolator sus respectivas Facebook o Power Threads y después ya vendrían los ítems que podrían marcar una cierta diferencia que se hace en el juego de este oso ¿no? Bashir BKB dependiendo de lo que requiera el Long Druid hasta Coraza Asalto para más reducción armadura Nightfall después de limpiar la web de Crips en la parte inferior se retira con un TP hacia la tier 2 mientras que el Sniper de Bright se juntaba con Moon Minder y su Next Assassin Artisa se encuentra muy solo en la parte superior de sus pantallas Crips, el tema de desguardeo con el territorio de Neutrales del equipo de TSM mientras tanto esto ocurre Tiny Enchantress resguardan esta zona de Neutrales aunque Fly prácticamente con su séquito de Crips Neutrales le limpia la jungla al equipo de TSM Cyberlight había utilizado Exorcismo me parece que era para romper la escena central lo logra y termina replicándose a la zona de Neutrales para seguir farmeando las cosas se calman un poquito en el juego Artisi comienza a castigar la tier 2 de top bien por Arturito buen juego agresivo por parte de ese Long Druid a la parte inferior nos vamos nuevamente donde vemos a Downbreaker construyendo una Black King Bar veíamos a la Valora sacando Echo Seager pero esta de frente quiere BKB avalancha defiende timado del Dream Coil y también de la presencia de Crips con el Impe llega Valora desde el cielo analiza Sassi Capricor las espinas frena un poquito el avance de Valora pero Tiny ha caído el peruano ya no va más Cyber Rage en problemas utiliza el Zepri Siphon para intentar defenderse de 3 rivales 4 rivales ya bordeando prácticamente a la pobre de Aprofe de arriba glifo fortificación de los chicos de TSM para defender la tier 2 el Impey de la Nixan Sassi es perfecto y el Shockwave por parte de este Sátiro le permite a Braille darle las tocadas finales al Chen y con ello cae el posición número 5 y capitán del equipo de Evil Genesis el marcador va 6 a 4 está ciertamente equilibrado el juego ciertamente equilibrado no creo que hay diferencia para nada más que la tier 2 que quizás Sartice ha destruido en top aún así tomando la tier 2 el valor neto no tiene nada de diferencia es 13 minutos recién de encuentro y esto está con menos de un K en favor del equipo inclusive la fluctuación del valor neto ahorita que vemos de izquierda a derecha quiere decir que la diferencia es de 50 de oro a 100 no mínima unos cuantos creeps nada más el Pug y la Dea Prophet increíble lo del Pug ¿no? que Aved esté en el valor neto quizás más bajo que se ha visto de de tiempo el Long Druid de Artisi se ha farmeado muy bien el Tiny y Timado a pesar de que lo han gankeado en dos ocasiones aún así su progreso es bueno el Sniper de Brian por ser el primer pick pensamos que no iba a tener mucho impacto pero miren lo que está ofreciendo cuidado con la Nix Assassin este oso comienza el castigo las espinas se defiende bien por Mumbinder aplica Mayor Stick y ahora el Impale para el oso y también para el Long Druid Artisi sin problemas va a caer la Nix Assassin pero se va a llevar con esto el exorcismo al Long Druid Arturito ahora el tos encima de Valora te pega rápidamente Lions escapa coloca el cochinito encima de Saber Light este impacto del asesinar del Sniper apunta dispara y termina con la vida de posición número 4 del equipo de Evil Genius Skinnera KIT por ahora nos dice que esto está 7 a 6 el marcador intercambio de 2 por 1 beneficiando TSM Arturito en la parte superior el Smoot of This formación de A2 tanto del equipo de Evil Geniuses como de los chicos de TSM el Sniper sigue firmeando recordemos que el Sniper es el sonero que necesita muchos sitios para poder permanecer en la front y cuidado con Aved vamos a ver la avalancha de TSM y anticiparlo Aved el S-Impey de Moon Miner frena en seco las intenciones de escape del Pug y Aved ha sido eliminado con ello la racha de Killing Spree que obtenía hasta hace un rato se le termina quedando Moon Miner en valor neto bien por la Nix Assassin mejor por el Tiny Enzo quien sorprende rápido a Aved y no le permitió defenderse bien por el peruano 15 con 33 Fly estaqueando los neutrales Bright farmeando en su territorio del campamento de Ancients Cever Light y Timado son los que presionan interesante que Timado le esté dando espacios a Bright en vez de que Bright le dé espacios atimado ¿no? Bright es una suerte de Carr en la zona central Dubu se muestra que está el ilusorio de Wonder Reef Dream Call para 3 lo de Aved es espectacular llega a valor a como del equipo de Aved y el que se adquiere después para Nif al Enchante de Natura no tiene la suerte de atacar más que a la distancia y no se queda con ningún kill después de ese buen Dream Call pero igual cayeron 3 en el equipo de TCM los 3 que fueron atrapados con ese Dream Call de Aved los que facturaron fueron Artisi Nightfall y Crit Interesante ahora el desarrollo temprano de Genesis que buena pelea la que ofrece en combo de Dream Call con Guardiana Solar espectacular ya habíamos visto el uso de Guardiana Solar con el oso en el equipo de Liquid ¿no? el día de antes de ayer o de ayer más no me equivoco contra Lions ojo con Valora la encuentran mal plantada en la zona central y se la va a comer bien para cae Valora a manos de Timado mucho valor neto eh 357 creo que para hoy más 228 adicional para los que asistieron interesante problemas para el equipo de Dividing es para defender abajo ahora porque exorcismo está disponible y el sniper tiene el daño suficiente para destruir la torre ah el sniper va a ir por satánico ok 3 right vans el saqueador ya construido tiene la máscara mórbida de esta separación de ítems de la máscara locura y el Claymore ¿no? Radiant's bottom tower no es normal Dyer's top tower está bajo tanque gracias a ti tatánico primer ítem uff crit impale conecta Artisi a la distancia con el oso viene el exorcismo y hace que el oso termine retrocediendo posee el aim of the immortal Arturito Babaev el canadiense logra atacar parcialmente la torre 3 desde la parte superior hizo un poquito de daño y obligó a la habilidad definitiva de esta Crowbellus mientras tanto un momento tiene el vendetta activo y comienza el trabajo de scouting el trabajo de exploración que por lo general las enlanzas hacen en el juego el marcador es 10 a 8 la diferencia nunca le pertenece a TSM por ahora el dibujo del mapa nos dice que han caído dos tier 2 una para cada uno que son las en la senda de los offlaners cuidado con el oso ahí está Cyberlight rápidamente picar de Free Stiphon Bride castiga la distancia el asesinar va a ser para ese osito no sé si lo termina matando parece que el daño es suficiente y 300 de recompensa para Bride prácticamente como matar a un héroe ¿no? el acabar con la vida del osito ahí está el cazador del sniper bueno en la parte superior Fly recupera parte del séquito de Crips ahí está farmeando Dubu con un sátiro ya en su disposición Crips espera en el Hyron tiene visión es de noche aprovecha Artis y la web de Crips de la escena central ya el valor neto de este Lone Druid asciende en los 8800 Sniper y Tiny lideran con 10k en el promedio de valor neto ante el minuto 20 buena referencia 10k para cualquier héroe principal el Impair conecta cuidado ahí está la presión en contra la Nix Assassin lleva a la hora del encierro utilizado como referencia va a terminar cayendo y aflota el daño encima de él tanto Cruz Velos como de la Nix Assassin cae el Chen de Fly pero no importa 2x1 acepta el intercambio asesinar encima de Crips el daño insuficiente retrocede rápidamente posición 4 del equipo David Guinness en tanto Aves se encarga de frenar el avance de ese Tiny quien quería conectar a Blanche y el 2 pero Timado no tiene la capacidad de anticipar debido a que inclusive las criaturas de Chen lo están percibiendo esto está 2 a 9 no te digo que está parejo o sea no hay diferencia de valor neto todo está equilibrado para mí y aún así le digo que creo que TSM tiene ventaja con el Sniper y con el Tiny me agrada más la idea de tener 2 carries que confiar todo el daño a un Long Trade aparte que el alcance que tiene Sniper a la larga es bueno para defender y mucho mejor para atacar es buen defensor de Hyde tiene buena defensa TSM difícil que David Guinness le entre y si entra mal y rebota a esos minutos de partida en los cuales en el late game el valor neto que se adquiere por peleas ganadas va a crear una gran diferencia ¿dónde está ese alado de Yura Galindo que dijo que va a ganar y Guinness yo digo lo contrario yo creo que TSM lo puede empatar ojo a Blanche y Tons se la comiste enterita Fly bien timado un solo kill por parte del peruano en contra del capitán de los genios malvados ¿ah? que rápida reacción de Enzo tenía la visión adicional de Sub-Server War y Fly no tuvo capacidad de defenderse se acabó el Aero de Immortal para el Long Druid Brian en la senda central satánico rushado ¿no? tres Raidmans velocidad ataque atributo principal del Sniper agilidad y de una desarmó la máscara locura construye el satanic y ahora va por Butterfly que tanque se va a armar Brian cuidado Lion a la distancia Sniper hace demasiado daño Dream Call para dos bien lo de Aves pero a ver si Bubu puede hacer algo llega el oso se rompe el vínculo del Dream Call pero que no hay nadie para pegar el juego Aves inmediato ahora de Enzo se va a enfocar en matar a Dubu Bubu en problemas cae Bubu y Artista es tipeado con Brian como diciendo ¡ah! me quiere matar inténtalo otra vez Arturito Nightfall BKB y va por Desolator después Blind Tagger para esta Valora el ataque de TCM se enfoca en la escena central Artis sigue farmeando y no hemos visto los ítems que tiene Bubu ¿no? Desolator y máscara de locura nada más después quedaría una coraza de asalto pero está muy lejos del ítem Nix Assassin el trabajo de Exploración busca Fly Impale lo reciben ahí a la Nix a las espinas se defiende avalanche y el todo estimado conecta todo en contra de Crit cae rápidamente este Lion y el Centauro de Guerra que quería aplicar el Hubstone no se lo permite el Sniper y bueno cae también una de las criaturas del Chen hay un ítem muy gozo que es el White Path World quien porta este ítem es el Chen y aún así le da 100 de recompensa más al equipo TCM lo cual incrementa de a poquito su valor neto su valor neto en general el marcador es 12 a 12 pero la diferencia ya trasciende a unos 3k de Network y TCM pues cada vez mejor en lo que va de este minuto 23 en adelante de partida por ahora me parece que TCM sigue siendo superior MyFall la de Solator a nada más de un Matrix Hammer y la Blink Dagger a 2250 de oro a Prox ahora conecta todo encima de Bubu al enjambre la cripta a la distancia Silverlight se encarga de Crit Valora cae del cielo pero no puede salvar a Arturito muere Artur y el Dominator en las manos de Brian dos bajas del equipo de los genios malvados le permitirán a TCM presionar la zona central y no hay defensa que pueda obtener y villanos para votar a los 5 integrantes de DCM perdón y mano la velocidad de ataque que por ahora tiene es considerablemente alta tiene la Skirla no no tiene la Skirla tiene la Hyperstone y la ha transformado en una coraza de asalto la Echo Saber y esa Power 3 la capacidad de presión que tiene el equipo de TCM de la mano del Sniper del Tiny y la Dead Prophet es muy elevada e Ibrahim se queda sin un set de barraca rápido en la senda central una pelea le bastó a TCM para romper la ML la Tier 3 y vaquear Nix Assassin lo deja sin mana Aves es peligroso Aves es peligroso quedarse mucho tiempo ahí no hay mana bien por Aves se termina replegando Fly no creo que tenga la suerte Uff Cyberlight no tenía manera de cancelarle el TP no tiene algo así como un Ayulseptor para poder frenar el avance de este TP del amigo Fly y pues no hay más bajas en el equipo de G ¿no? Avalanche todo estimado se mete en medio de dos rivales Skylondro de la Tizzi prácticamente en cuestión de segundos Arturito ha sido eliminado Valora llega y ahora quebran testillas con este Celestial Hammer a Tiny no le quedan más recursos para defenderse va a hacer un intercambio de carry por dos héroes del equipo de Invinces dentro de ellos el carry y un soporte Nix Assassin tiene la wishblade encima el impale utiliza vendetas se termina retirando espinas para hacer aturdir a Valora en pleno Celestial Hammer por ahora el equipo de TSM pierde timado pero Artissi también es un héroe que podría haber generado problemas si en caso Tiny estuviera ausente lo bueno para TSM es que sin el Londres no tiene capacidad de presionarlo chicos el Chain ya no a ver tiene sus criaturas pero ya no es un problema para TSM en la defensa donde Sniper limpia toda la olea de neutrales la Dea Profe también depende mucho de Londres para presionar si Artissi cae pues Evil Ines no tiene posibilidad de salir a ir a buscar torres objetivos lo que Artissi plantea es la coraza de asalto pero está demorando la eternidad el Tiny ya llegó hace rato la Dea Profe va por una Sheevas Guard y el Sniper después de la Butterfly quiere dar luz para completar el daño explosivo que podría ofrecer su Sniper en cuestión de segundos gracias al velocidad que ya adquiere a raíz de estas Ridevans de la Butterfly que también le da una cantidad impresionante de velocidad de ataque y bueno con la coraza de asalto del Tiny también complementa muy bien el aura 28 minutos aprox 16 a 3 el marcador y madre compañía en el correcto camino para empatar la serie Evil James es por ahora lo único que puede hacer es defenderse y la idea de Evil James va a ser pelear ese Rochang ¿no? el Rochang que puede darle un break a este encuentro para recuperarse ¿de qué? o para que TSM quizás destruya un par de C de barracas más Smug of Chris formación de a 5 salen los genios malvados aterritorio rival cruzan las fronteras del río scouting dire por parte de los chicos de TSM ¡TiVo al Tzip! ¡Au! esto tuvo que valer hermano de Dios pero ¿para qué? ya ahora la media vuelta por parte de los chicos de TSM tiene que reposicionar la beca de activa el esercismo Boom no aguanta lo suficiente el Chen va a terminar cayendo se había apagado Chris pero por las huevas ya Chris hay que vaquear Evil James ha perdido la pelea y la posibilidad de él se arrojan y aún así que la idea sigue y sigue ahí el camino el rastro de los chicos de que David Genesis no encuentra más nadie y TSM tiene todo el momento del mundo para irse hacia la cueva del coloso Impale que madura en mana Moon Miner controla al Puga avalancha de Tiny el Space Sheep al menos le permite escapar con la blindada Avet Ilusorio Orph la mana suficiente aplica el Ilusorio Orph y evita el asesinar del Sniper por ahora Avet sigue con vida pero sí que le ajustó al Pug ¿no? por ahí el camino de TSM con ese aviso de inmortal del Sniper y el fragmento de Alhanin que también tiene él con la granada Ferry ganó esta granada que adquiere gracias a el fragmento como para poder reposicionarse el Sniper formación de Smoe y Bidgini se sale a intentar buscar algo más a ver si puede sorprender a Moon Miner lo ve Creed el ex colocado el Impale también se mete Timado desaparece al Lion y también al Choc Double Kill para el Forbado atención quebrantes estrellas y Valora cae del cielo Timado Forsta perfecto la line chat resistiendo a su compañero Timado la Wish Timado se defiende del Oso Timado va a caer pero Artissi también vale el esfuerzo Artissi utiliza rápidamente la forma de Oso y esto le permite aumentar el HP instantáneo Dubu aguanta el daño de Nightfall también el de Aves Artissi contra Braille Braille contra Artissi pero ahí están tres aliados de Artissi que intentan defenderlo pero no pueden con él Braille lo termina matando lo vuelve a tipear Braille Artissi Nightfall tiene que escapar la Bess en encima intenta hacer Starhammer para el rango que tiene el Sniper es insano para el Sniper que también está carriando en el equipo de TSM ojo con Fly a ver si puede escapar del Sniper ya el rango le da para darle castigo y triple que ir en las manos del Sniper nivel Dios para él Fetch intenta escapar el FUT de Aves está silenciado con el rápido efecto de la de Apro en área cuidado que Aves está contra el Sniper manito arriba de Aves se queda ahí esperando a Braille como intenta López en Bachel pero Braille dice vamos por otro objetivo y es la barraca del rango de la escena central se mete la Nixa Sniper con las espinas y el Vendetta sabe bien el puke la Nixa Sniper está por ahí por este Sentinel War que tiene pero al menos Braille tiene los planes de seguir rompiendo y el puke en la yo no creo que puedan defender la de a profe y la en chan caminan por la escena central tienen que apoyar a Braille para darle más castigo a las estructuras cae la pierde 3 a ver si puede hacer algo de mil llenosos para votar al sniper que Platico está pegando solo ahí en la parte superior que pasó el micro no sé si te suena amigo de micro bueno el discord es el que falla a veces a ver confío confío quiere el empate no está hueveando creo nada más el anterior DJ y lo dijiste no la primera partida para la segunda para TSM por ahora DJ te está dando la predicción partida por partida y eso que partida por partida están pagando arriba de 1 70 1 80 bueno si la presión entonces de drive van sniper con todo un sniper adelante DJ tanqueando que ya ya maltrato animal se desconecta Artisi Landry déjenme darme huevada parece decir Artisi 32 con 36 16 a 26 1 a 1 tercera y última papá bueno cerrado entonces el segundo mapa amigos míos TSM aeroso en el segundo mapa nos vamos a un tercero bueno si le das a Artisi Landry cuando de verdad no lo no lo hemos visto jugar muchísimo tiempo ya competitivo que seguimos ahí viviendo ese un Landry se nota que no es uno de esos seres 1 5 5 el marcador sin impacto en el juego y bueno te quería te quería mató mamá terrible lo que le pasó a Artisi bien DJ la primera DJ la segunda TSM si han seguido a DJ están multiplicando sus chakras por casi dos en cada predicción de partida por casi dos está fino DJ está fino está bañado en ruga está pasando huevo que pasa ya ya sé ya sé ya sé bueno ahora el tercero a ver qué tal qué tal le va a ambos bueno quien gane quien gane esta serie quizás sea el segundo lugar de la de lo que resta del torneo ¿no? es un duelo decisivo estos dos han perdido una partida cada uno en sus series y bueno con Quincy creo liderando la tablet posiblemente no vaya a salir de esos primeros lugares luchará TSM por quedar en esa segunda plaza ¿no? para participar de la mayor de Texas ahora Yuraga estaba callado en la primera partida y en la segunda dijo vamos EVgenius 2 a 0 y perdió EVgenius DJ el salado no sé cuántas predicciones también tiene el salado pero es el real salado él alienta uno y ese automáticamente pierde por más impensado que sea a veces no sé Thunder está en su mejor momento y pierde Viscosa en su mejor momento y pierde un equipo europeo igual pierde es el real salado ese Yuraga y ahí están las estrellas o sea lo hace antes de los picks algo por el estilo ni para ni para decir que está analizando algo no él es el real salado gente si ahora hay Vigini vuelvo con mi ex a su madre otro salado Yurag Dos Santos pero este no sería dos diablos sería este este más parece con ayuda del de abajo mientras que esperamos la tercera y última agua agua ya te lo voy ya era tercera y yo está bien porque ya si no si Vigini volvía en área iba a ser con DCM por más que ya esté prácticamente en el día era mucho ya todo ya haría ahorita que tienes maestro fase que crees que mira que sigue siendo el mejor player sería difícil porque hay que verlos jugar contra los mejores players de verdad hace rato que no lo vemos o sea firmarte ahorita sería ahorita irresponsable hay que verlo jugar hay que ver en competencia es como no sepes y aponte que ahorita quién es el mejor jugador del mundo Benzema balón de oro y aponte que la próxima temporada Benzema se va a un equipo de segunda división y igual comienza a jugar bien pero está jugando en segunda división difícil pues por más que muestre el mismo nivel y todo difícil tienes que verlo en la en la grande liga en la gran competencia por verdad mínimo le darán balón de oro a Benzema ¿qué estarán esperando? el mundial a ver cómo le va Francia bueno y que sea el tiempo de la ceremonia pero de lejos porque no creo que Courtois con Bélgica avance mucho tampoco y muy Courtois ¿Qué es el mejor jugador del mundo ? ¿Qué es el mejor jugador? ¡Suscríbete! 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 ...radiant's top tower is in danger ¡I see bigger latrines! ¡YES! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡This es la realidad! ¡Dale! ¡Dale's top tower está en ataque! Dime's top tower is on the floor. Dime's top tower is under attack. Dime's top tower is under attack. Dime's top tower is under attack. ¡No! No! No! ¡No! Crusty. Don't sign that I... You said your live shot define us. Dyer's Middle Tower is under attack Dyer's Middle Tower is no more Dyer's Middle Tower is under attack Dyer's Top Tower is under attack Dyer's Middle 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 Tower is under attack ¡Suscríbete al canal! 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 Ese Razor Razor va a complicarle la vida a TC, ¿cómo vas a hacer para salir? Y todavía le queda el last pick a Ivy Ginny, o sea, van a lanzar uno para intentar equilibrar el draft, y Ivy Ginny va a last pickear el off laser, si no me equivoco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Of course! ¡You're my kids! ¡Unbelievable! Dyer's middle manix is falling, Dyer's middle tower is under attack. Dyer's middle tower has fallen, Dyer's middle tower is under attack. Dyer's middle tower is no more. Ok, ilusiones Seca hard carry entonces Van a mandar al mono Que posiblemente parecía core Van a mandarlo de support Con eso de alguna manera Reemplazando un breaker de O Puck D Posición número 2 Mono de 485 Y ahora sabiendo que hice acá Entonces Hard carry ¿Qué mandas de O? Ah, ¿Qué opciones tienes? Tiene 49 segundos Todavía para pensarlo ¿Qué podría ser? A menos que el Razer lo vayas a mandar De off, ¿no? Inténtenlas Piquear hard carry La PA está disponible PA es buena contra Chaos Knight Troll para terminar Minceando con las hachas No te digo Razer va a mandar de off Como al comienzo SK no tiene ilusiones Van a intentar Drenarle daño Hacerlo retroceder Proceder Está complicada Esta vez está Se ve Imponente La escuadra de David Dinos Unido 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 Yo pido como va Enigma, va 4-0, firme, firme. Muy, muy firme. Si va bien, en la quinta fecha podría estar ya con paso y medio. ¡Uf! Qué imponente. Me gusta esa presentación. Verdad que hace tiempo que no hay una variación en la interfaz del DOT en cuanto a presentaciones, ¿no? Aunque eso sabía muy chévere. Pero siento que podrían hacerlo aún más espectacular. Me acuerdo de las primeras interfazes del draft, que eran unos recuadritos donde aparecían el aire. Ahora no, sale todo el aire. Y acá manda. Uno a uno. Aquí se define quién lo gana. Like me encorazona por la escuadra de TSM. Me divierte si querés que lo gana ahí, Genius. Que por ahora, repito, a mí me gusta en el draft. Pero siempre con timados. Que por ahora va a CK, posición número uno. Hard Carry. Puck para Bride, posición número dos. Spameando su ardita Hoodwin con un GG. Downbreaker, Saber Light, posición número tres. Chain para Dubu, posición número cinco. El mono de Moomender, posición número cuatro. Timado, entonces va a dejar Carry. ¿Qué tenemos en Ebi Genius? Que por ahora estará corriendo todo el mapa. El tema es que acá tienen un War. Ya los vieron a los cinco. Artissi, Troll, posición número uno. Last pick para Artissi. Ember Spirit para Beth, posición número dos. Razor para Nifal, posición número tres. Shadow Shaman para Fly, posición número cinco. Marcy para Crit, posición número cuatro. Listo, cámara en inglés. Comentarios de Jake, ahorita llega. Y narración de Tio Pío. Tio Pío, buenas noches. Ya cambié de celular y ya voy a empezar a compartir. ¿Qué tal, Anthony XP? ¿Qué tal, cómo estamos, papi? Gracias, gracias. Yo sé que ha llegado tarde. Ya sabe, ya son tres compartir de castigo, una reacción y cinco comentarios. Gracias a toda la gente que está ahí en la transmisión. Repito, estuvimos en la mañana con tu Nígima, mi Nígima, nuestro Nígima. ¡Puede ser un like, un me encorazona! Si querés que lo gana el equipo de Timado. Ahí está, donde están sus reacciones. Un me divierte, si querés que lo gana. Y Biginies. Última partida ya. Con esto, cierra la noche. La han dejado de fondo. Normalmente, este duelo estaba preparado para las últimas fechas del DPC en NDA. Golpe infinito. Han mandado al Mono abajo para que con esto y el stun, han retrocedido a Nightfall. Por ahora, tiene una hit, un deny. Seca con cero y cero. Interesante para la primera oleada. Vamos a ver qué tal termina. Ya minuto cinco el tema de las hits y denies. Marcy y Mono. Repito, Mono te da muchos recursos, ¿no? Te pega de uno a uno, puede pelear con la Marcy. El golpe infinito es un stun ahí. Aunque no es dirigido, normalmente los monos no lo fallan. En la parte superior han mandado a Saber Light y Dubu. Uno que tanquea, el otro que controla. Quieren incomodar al troll. Vamos a ver si le permiten hacer denies otra vez. Lo van a presionar Timado. A la mano. Va a tener que esperar muy bien los golpes infinitos del mono. A la die. Un toque, ahorita vengo allá. Estoy haciendo unas cositas ahorita. Ya, eh. Descuento, descuento nomás. Por tiempo, que sé. Un toque, toque. A ver, ¿dónde está? Por favor, personal. Es el analista. Está pidiendo tiempo libre. Sin justificación. Por favor, personal. Crick, cuidado. Ya saben, gente. Ya saben. De horas trabajadas hay que hacerle su descuento. En dos minutitos del juego todavía no golpea a nadie. ¿Cómo va el duelo del Pug con el Ember? 10 y 3 para el Ember. Pug 6 y 1. Gran ventaja para Bet. Un ratito. Tú sabes que esto es un error del Dota. El Dota, te veo. No te preocupes. Carga y volvemos a entrar. Easy peasy. Y listo. Reconocitado de una. ¿Qué pasará con el Dota TV cuando se congela así? Te quiquea un rato. Y no te deja entrar ni salir por nada. Me parecía Carga. Listo. Gracias, Dota TV. Siempre es un gusto. Primera sangre. Justo, digamos, para que Nightfall reclamara la vida sobre el mono. Como te digo, ya es un error del Dota TV. Bueno, si quieren recuerden que después del último parche no se podía entrar al Dota TV. Ahora ya se puede entrar. Igual te quiquea por ratos. Pero con tal que se puede ver, todo bien. Ojo en la parte superior. Cyberlight retrocediendo. Ether shot. Aman castiga. Dubu intentando apoyar. 100% de HP. Va en la parte inferior. Reincorporación de Moomender. Nightfall le está un golpe. Nightfall le está un golpe. Nightfall le está un golpe. La Marcy le dio un respiro a verlo. Sirin Shea lo quiere solear a Braille. Muy imponente, Lembera. Muy, muy imponente. 18 y 7. Spook con 10 y 3. Gran ventaja para B. No es el internet porque... A ver. Si fuera el internet se cortaría el stream. Y no solo el Dota, es el Dota TV. Fiberoética tenemos, de un Giga. Por eso ya no se cae el stream ya. Ya, si el Dota TV queda ya, eh. Un juego, ¿no? Como todo juego tiene bug. Eso es debido al último parche, como te digo. Ojalá lo puedan terminar de arreglar pronto. Descubrir el error, me imagino. Los desarrolladores, programadores. Bálsamo curativo. Ahora. Uff, está de Gleam. Sigue la Marcy. Lo quieren atraer atimado. La terminan chocando con la torre. Hasta ahí nada más. A denegar el crit de rango. Claro. Robaron un poquito de experiencia. También le denegaron crit de rango. El rico duelo entre las hits y denines. Van a tener que ir a ayudar al Puck. Ah, no la está pasando bien. ¿Qué nivel tiene el Ember? 5 y medio el Puck. 5 y... Yo veo que este nuevo es este. DPC, manito. Todo esto ya es DPC. Ojo. Viene ahora... El salto. Seca. No tengo que el mono le da buen respiro al Seca. Ahora. Le va a costar nuevamente la vida a un Mender. Pero mejor que caiga él a que caiga atimado. Uy, ¿qué pasó con el G? Se amargó. 2-0. Por ahora era difícil ya Razor para... Ha mandado al mono que normalmente es 4. Lo ha mandado a morir. Porque es el único que tiene estumbos. Aparte del Seca, ¿no? Una recargadita de botella. Un Mender contribuyendo un ratito. Una chupadita y ya está. Troll, ¿cómo le va? 28 y 5. Le está yendo bien tanto al Ember como al Troll. Razor no tiene igual de cantidad de las kills. Pero al Seca tampoco le va bien. La diferencia es que Razor tiene un ki y una asistencia. Entre ellos creo que la primera sacra. Dejan por si acaso el remanente. A ver, como diciendo... ¿Quieres acercarte? ¿Te puedo dar? No. Terminan matando ahora al Seca. Debido a que un Mender trepió a la parte central para recargar la botella y quedarse ahí peleando por las runas. Bueno, a Razor lo hace ver muy sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que ha sacado el Razor? Power 3, Magic, SK que tiene. Botas peladas, nada más. Uy, timado el Far, papi. Ese me va a depender mucho del control del Pug para esas peleas. El Wukong's Command y... A ver, hay un combo muy fuerte, ¿no? Si el Dream Call falla, no puedes aplicar quizás bien Guardiana Solar o bien Wukong's Command. Pero si el Dream Call es acertado, cae una cadena de Sabres muy fuerte dentro de eso. Uy, lo van a buscar al mono. Y otra vez. Repito, después de que lanza el golpe infinito, un mono que ha expuesto. 4 a 0 para ahí. Y Gini era de esperarse los primeros minutos línea por línea. Como dice DJ, una vez que tengan ultimes va a variar un poco la cuestión. Oh, es la idea en el draft de los combos. El tema estimado, ¿no? 2.300, Pug 2.300. El Troll es el más cercano que tiene 2.600. Pero el Razor ya está a otro nivel con 3.200. Estás hablando de... Un tercio de un índice empezado. Una vez pasada por el agresivo rápidamente. Golpe infinito. Se va a lanzar el mono. Buena afición en la realidad. Perfecto. Moomender quiere tomar venganza. Llega a ver. Puño a la destreza. Comienza a repartirle a todo el mundo. Sin embargo, también aparece Saber Live junto. Simplemente a su curación. Moomender tipeando a Nightfall. Uy, salsa. Moomender, ¿no? Qué confianza. Y eso que iban perdiendo. 0-4. Es curioso porque la vivencia de un candelador le pertenece a TSM, ¿no? Lo van a soliar ya, creo. Sí. Esto debió un ratito. A ver, no tiene mana. A ver, si no otra fuera. No, falló. Los iris. Y papá había consumido sus cargas de stick. Y ahora llega timado. Que no necesita muchos ítems para pelear. Golpe infinito. Todo el Ember comprometido. Te dije que tenían que llevarlo, Braille. Perfecto. Y ahora Moomender tipeando. A ver, ¿qué pasa con Moomender, DJ? A la VG se vuelve así. Salsa. Pero todo con Braille, ¿no? Justamente mencionamos que el Puck. Braille y el Razer también. Ah, que lo iban a ir a apoyar a Braille. Claro. O sea, mencionamos que el Puck tendría que aparecer y aparece. Es que en la zona central se desarrolló esa pelea donde TSM lo equilibra nuevamente. Y como mencionas, o te mencionaba, un K de Neutro a favor de TSM. Creo que la diferencia radica entre los soportes, ¿no? Lo que el Chen puede farmear con el Chaman prácticamente tiene menos de un K. Lo van a buscar a Moomender y van a intentar liquidarlo. No, Moomender, ahora te van a tipear, te van a tipear, te van a tipear, te van a tipear, te van a tipear. No. No, no va a tipeadita y Geno está concentrado porque por ahora el Troll está en problemas. No tiene todavía más de entrar, no le ha dado un puntito al Trollcito. Bien, lo de Chris le termina dando un respiro, papá. Si no. Una empujadita le dio Kred con su mar, si no, y ese separar Nightfall. Por otro lado, va a la zona central para defender la oleada de Kreds del Chen. Quien ya cedia esa tier número uno, que es la más importante de la etapa de líneas del early game, ¿no? Evil Genesis, por ahora, confía en que el Troll va a poder escalar. Es un buen área para lidiar contra aquellos na' de la larga. Pero, hay que tener en cuenta de que el equipo de TSM se está recuperando, ¿no? De a poquitos. Lo van a buscar el Shaman, Guardián Soledad, combinación por parte del Rai. También el Pud, cae de cielo, Saber Likes. Se han utilizado de salir hasta el Hammer para intentar escaparlo. Frenan en seco Kred. Drinkel por parte del Pud, atrapa al Racer también a esta Marcy. Avet ahora busca el remanente. Liquida, valora, pero también le va a costar la vida a Kred. Moonvinder aguanta, parece que no. Es League of Peace a la distancia. Ember Spirit termina intercambiando dos por dos. A fin de cuentas, en la senda central. Bueno, como que soporte y offlaner vale más que dos soportes, ¿no? Claro, ahí se salió ahí dos de esa pelea. ¿Qué más cuando el Racer consiga? Ahí sí, vamos a meterlo sin problema. Veo a Nightfall muy sólido. A ver, Moonvinder, Wukong's Command. A defendernos. Quiero alejar solamente la torre para poder llevarse la serpiente. Un golpe cada uno. Du está muy atento, ¿no? Golpea a una serpiente. Moonvinder, Du le da el last kick. Bueno, manera de votarlo perfecto lo del mono, ¿eh? Ese sí fue buen jugador. Que ha sido sacrificado, creo yo. Normalmente, repito, hubiese ido de cuatro. Pero el Che no tenía cómo salvar a Timado. El mono con los golpes infinitos. Ese mini-stun. Frenaba a la existencia de seguir dando daño con esta Tini. Aunque después de eso queda después. Artissi irá por Malestor. Tiene Power 3. Tiene Graval. Y Fistel Reindro. Drinkol. Aparece Brae. Se mete en territorio rival. Comienza a agarrar confianza. Por más que está intentando guardiar. Los han atrapado en esa zona. A ver si quieren ir por algo más timado a nivel 8. Lo hacen retroceder a Artissi. Si no lo matas, mándalo a la base. Perfecto, Moonvinder. Toma un Kuriru. Las hachas. A su top tower. Momento de. De ver quizás. Ya manejo de criaturas del Che para asociarse y romper. O lo que. Más adelante el Shaman puede ofrecer con la Serpent Guard. La idea de utilizarlas para romper en la Serpent Guard. Esta vez no fue efectiva. Pero siempre puedes confiar de que. De que las Serpientes son una buena habilidad de push. Van a buscar a este Puck. Lo bueno que tiene Faiship ilusorio. Con lo cual puede escapar de Seren Shen. De Abed. Que tenía una runa de doble damage. Y casi casi. Toma la vida del rival. Lo que si. Está muy desgastado ahora. Como para defender. Así que va a tener que abandonar la idea. Quizás de. Estar en la zona central. Y ceder esta torre. Saludos a toda la gente que está en la transmisión. En vivo e indirecto. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Pero el Cito. Infuse raindrops. Para evitar daño mágico. Hebeling. Y después será su respectiva. Maestro. Para armar un poquito más rápido. Y pensar en el tema de las ilusiones. Abed. Acaba de. Cortar un arbolito. No sé cómo lo cortó. En pleno Sling of Fist. Pero lo cortó. Y lo botó del árbol. Ahí el monge. Qué tal la habilidad. La de Abed. ¿No? Para. En menos de un segundo. Cortar el árbol. Que se encontraba Moon Minder. Artistic. Cuidado. El mono lo observa. Se intenta robar unos Crips a Moon Minder con el salto primordial. Pero hasta el momento no corre riesgo el Troll War Lord. Así que. Evitamos cualquier tipo de enfrentamiento mientras los Crips farmean. Y esto. De guerra de Farn. Están equilibrados. ¿No? Troll War Lord tiene 5300. Que hay una de 5100. Muy cerca. No hay diferencia entre ellos. Mínima. Los que se han tomado quizás la. Vanguardia de Farn son los offlaners. ¿No? Tanto Dawnbreaker como Razor. Les ha ido respectivamente bien. Y era la tabla ¿no? Troll si está un poquito más cerca. Ember también. CK. A la par. Pero es raro que los dos offlaners. Como tú dices. Estén adelante. Bueno. Están dando el espacio necesario para que su carry. Sobre todo. El CK se recupere. Lo veíamos que estaba en nada. Timado. Ahora está cuarto. A menos de 100 de oro dentro. Bueno. 100. 100 y algo. Terminó variando conforme van con los Crips. Llegó la Ecosaver para la Dawnbreaker. Que va de agresiva ¿no? Ah. A ver, no. Ecosaver no. Shard ¿no? Para esa mini BKB. Uff. Drincoe. Sorry ahora. Vete en problema. Va a gastar todo lo que tiene. Bright. Apareció timado junto con el Che. Le quitaron la vida. Tanto a él como a Fly. Dos menos inhibits. Genius. Y el valor neto como decía DJ. Todo emparejado. ¿Ah? Murió Shaman y murió en Ember ¿no? Bueno. Buena. Buena casa por parte del equipo de TSM. En minuto 15 se hace nuevamente de noche. La oscuridad deja de lado un poquito la visión ahí. Sí. Lo que menciona Pio. Es que Dubu está farmeando muy cómodo en territorio rival ¿no? Porque le limpia los tráneos. A punta de rotaciones también se metió en el show. Tanto él como timado. No ha sido tanto farmeando. Porque a ver. Last kit ¿cuánto va? Troll con 100. Timado con 88. ¿Ves? Pero la participación de Timado ha sido mejor porque a ver. Teniendo en cuenta que Timado lo ha matado una vez. Que se van a Rayan con las serpientes. Inteligente. Una manera de trabajar Rayan temprano ¿no? Artisys tiene cierto lifetill parece. Dubuco 16. Bueno, Ultimate ha activado y recupera a Chepeta. Sí. Porque ahorita se muere. No me imagino que lo... Compañerismo. Uy, se viste todo. Se dieron cuenta muy tarde de Rayan. A ver si lo encuentran al troll. Le van a quitar rápido la ejida. Perfectamente. La incursión. Y ahora troll se queda para el battle trans. A ver si le dan un respiro. Lo van a abandonar. A B solamente desgastando la gente con puño de 3. Terramanete en fuego. BKB igualito está en la bolsa. Creo que así no era... ¡Buen recall! Y ahora nuevamente sigue la presión. Plasma Phil. Gris intentando a Rur. Pero qué buen buen infinito. Y ahora se pone encima primero a Marcy. Y ahora la static ninja da un breaker. Creo que está en la bolsa también. Fly no solo le quitaron la ejida. Sino también la vida 3. Muy buena de TSM. Normalmente ya cuando se queda con el Rosa nos dejan. Nos ignoran. Pero en esta ocasión supo que podían pelear. Y tiene ventaja de 3K DJ. Y la vida de Timado. Prácticamente en 50 de HP. Después de desactivar la Mordian. Sufrió bastante en el trance de batalla. Lo bueno es que tienen ciertas habilidades de control TSM. Que le permite evitar en trance de batalla que el troll siga pegando libremente. Mencionaba a Pio que lo habían abandonado a Artisi. Después de esa toma de Rocham. Y sí. Se separaron lo de Ibrines. Y en esa separación. Bueno. Divides y vencerás. No TSM. En el fullback fue mucho mejor. Más efectivo. Ahora sí la ventaja es de 3K. Y esto por la última batalla que se desarrolló a través de la pelea de Rocham. Que bien es cierto. Ibrines en estoma. Y la isla de Mortal. Pero no le duró casi nada. Picante, picante. Con la ventaja de 4K. Ember va a terminar armando rápidamente. Beca, ve a ver. Rápida, rápidamente. Uh, cuidado con Dubu. Coloca su Sentry. Un remanente hacia atrás. Y ahora Sir Insane se está hacia la bolsa. No hay quien lo salve. No le dieron tiempo de usar su Meccans. La mano del Dios estaba en cooldown. Era peída por las puras. Sabían que había caído. Comienzan a desguardiar en esa. Van por la tier 2, sí o sí. No, primero hay que tomar la tier 1. Fortificación rápidamente por parte de la escuadra de TSM. Que quiere hacerla larga. Mientras que ellos se están puyando entre la parte inferior del triángulo. Estimado, siguen juntas. ¿Quién será más efectivo en el enemy? ¿El tron o el KS? Los ítems, los ítems que construye el tron creo que neutralizan lo del KS. No, esas achitas de por sí ya me permiten iniciar cuando intente entrar con el fantasma. Oh, qué rápido lo borraron. Ya, 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 sin embargo, el enemy podría terminar cayendo. Tron con vaches tras, se arman la Reactive Fire. Ahí está la meditita. Artis y se ve muy sólido. Le dije que el Razer con BKB puede tanquear lo que sea. Ahora, ¿lo van a abandonar? ¿Quién fue? ¿A quién le está buscando el Razer? ¿Por qué no fue a ayudar? ¿No siente que el tron fue solo? Sin embargo, lo está permitiendo el usuario. Naipa, creo que tuvo mala decisión. Naipa, si se hubiese quedado, el tron lo hubiese terminado sobreviviendo. Pero al final, si cae Braille, lo hiciste todo bien, Naipa. No dije ni chompiras. El Carre Oculto de Lex Virtus Pro. BKB, nadie lo va a frenar en el Razer. Lo van a terminar ignorando y tendrían que matar a los otros rápidamente para al final liquidarlo. Solamente BKB necesitaba el sujeto. Y la ha arrochado. Porque no es que haya armado otro ítem. Son Magic, Windlands, Power Threat y BKB. De una. Si no puedes con un Carre, puedes con el otro, ¿no? Naipa, en su pasado de Carre tiene esta característica de ser quizás muy participativo en peleas tempranas. Y mira, lo que puede ofrecer en estos minutos de partida. No un double kill, equilibrar las cosas de la pelea. Prácticamente hacer casi un 5-5 contra el equipo de TSM. Y volver al juego. Porque a Windlands se le está escapando de a poquitos la partida con la última pelea que desarrolló a través de la zona de Rocham. Y volver. Moise Pio a lo amar. ¡Volver! A tus labios, a tus brazos, a tus labios. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Yo sé perder. Quiero volver. 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 A ver, a ver. Tienes la primera vez que me dejen volver. A ver. Las marines se rigen. Los gallos, tío Pio. La hija del mariachi. La hija del mariachi. Los gallos, tío Pio. Ahí está. Por eso me dicen, tío Pio, el gallo. Cuidado, Dubu. Dubu, Timado está cerca. Y el shaman. Parece que tiene algo de visión en colina. Porque está cediendo ya ahí a Dubu. Un Sentinel War y un courier para desguardiar. Suficiente lo de este. Ching. A ver. Anthony Paredes. Tío Pio, me mandas un saludo. Te estoy viendo desde el hospital. Estoy internado. Tengo 24 años. Uy, bruncito. Espero que salgas pronto. Te recuperes ya de aquí. Un fuerte, fuerte abrazo de todo corazón. Por eso le decía, DJ. Una pausita en la partida. Siempre que cualquiera de nosotros esté un poquito delicado de salud. Nuestros mejores deseos de todo corazón. Lo más importante siempre es la salud. El resto, todo se puede. Cualquier otro problema se puede solucionar. Espero que Diosito te haga recuperar rápido. Listo. Volvemos ahora sí a la Teamfight. Dream call. Cuidado, troll. Está silenciado. Uy, me da ahorita. Un segundito. Artesino. Porque el truquido se va a poner de pie. Lo va absolutamente todo. El Ember no llega atimado tampoco. Puck por troll. Troll por Puck. Creo que tenía para meterse un poquito más el Razor. A Mumender quedó ahí al borde. A veces está interesado en la parte central. En seguir presionando. Total, ya le llega su BKB. Ahora sí ya podrá pelear. Le es complicado a Arteside pelear con trance de batalla. Si no tiene la Black y Marro que menciona Pio. Por más que haya aguantado. Por más que el trance de batalla lo vuelva inmortal por algunos segunditos. Esto de TSM, de retroceder para después atacar nuevamente, funciona, ¿no? Porque eso es lo que hacen contra el troll cuando tiene el trance de batalla. Mientras él persigue, no pega, no tiene Lifesteal. Entonces, le permite a TSM darle focus nuevamente. Y a pesar de que intercambias a Aved por el troll, claramente es más valioso el troll que tiene más valor neto que lo que Aved está último en la tabla de posiciones de los seres principales de este juego, ¿no? Agüita de piña, qué fan de TSM, saludos de Perú, dice. Saludos, mano. Ecosaver Vanguard va por Basher. Esa Dawnbreaker se va a hacer bien tanca, ya tiene el Shard, ya. No tengo idea de la Dawnbreaker, pero siempre he visto que le sacan el Shard. Después de la Echo o cualquier otro TSM primario que tenga. Inmunidad de hechizos para el Quebrante Estrellas. Y ahora, lo habrá podido farmear en línea el Ember, pero ahí Brae cada vez que lo ve a Aved lo tiene loco, perfecto. Remanente de fuego, le tuvieron que hacer gastar todos los recursos. Dubu lo estuvo apoyando, mano de Dios, también tenía Dumecans en la mano de Dios. Maradó, maradó. Emil Jorge, saludos del Pabellón 5, saludos a la rica gente del Pabellón 5. Sección estafadora, esta ahí está. Sección estafadora. Es la mafia, la mafia. Los apostadores. Los condenados para hacerle perder plata a Macario Agüetti. Vas a caer. Chupetín. Hola, me veo Chupetín. Hola. ¿Sabes quién escribió la página del Pabellón? Que ahora está haciendo string. Pero ahorita te digo. Vamos a buscar a Dubu, las achitas, la presión, Dubu en la bolsa de Static Link. A Dios, lo hicieron ver muy sencillo. Está haciendo string una de las... ¿Cómo se llama? De las que hacía Bingo Hot. No Britney. Sino Chiniwini, creo. La chinita. No, no tengo ya. Eran dos, pues. Britney y la chinita. ¿Ya? Ya, pues. La chinita es que está haciendo string y... ¿A qué quieres? ¿Quieres que la patrocines? No, Facebook le había metido unas cuantas inflexiones. ¿Por qué no? O sea, quería saber por qué lo estaban sancionando. Y pidió consejos a este, pero... El dinosaurio fue Google Gaming. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí pensé que quería otro tipo de apoyo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo normal, estoy... No puedo ya, pero tú sí, pues. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es de... Eh, no se podría decir Momentum que vive, ¿no? El KS9 valora, pero sobre todo los soportes. El Monkey King, quien tiene 7500 es el que marca la diferencia entre todo, creo... El comparativo, ¿no? Porque el más cercano perseguidor es la Marcy con 4800. Vamos a ver Rojan con ese SerpentGars. Otra vez el Strat por parte de los géneros malvados. Quien consigue el segundo y el muerto a ver si le saca provecho, ¿no? Porque el primero prácticamente no duró ni 10 segundos. ¡Ja, ja, ja, ja! Duró menos que llora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jesús Quispe! Saludos de África, dice. Desde Chayapalca, Brian. Desde Ochoa, Puno, Frank Slash. ¡Uy, Chayapalca! ¡Qué pabellón, qué pabellón de Chayapalca! Oíste está parejito, ¿ah? Lo supo igualarte ese, mi respeto. En el 5-4-5 es donde se ha parado mejor. Yendo, asediando. Porque ha estado muy pasivo, baby genius. Es como cuando dicen, no, espérame llegar a los ítems. Ellos no han esperado, simplemente se han juntado. Y ahora comienza el shot de Nightfall, que ahí lo detenga. Media vuelta y adrenó daño. Ojo a la tormenta. Crick comprometido. Trinco, la Mars intentando aguantar. A ver quién se mete. Wukos, coma. Perfecto. Moonbender termina asegurando el support. Van a hacer follow. No, el trotto ya tiene la eje. A ver, Chaman, ¿puedes comenzar? No, lo borraron un rato. No están los dos support. ¿Dónde está el trotto? ¿Dónde está Satis? ¿Dónde está el trotto? Comienza a pegar. Un pie, un pie. Arquísimo. Se baja la Downbreaker, se baja el mono. Pero creo que es pelea para TCM, DJ. Pausa, pausa. En el chat hay un comentario de Karen y Sofía. Te amo, tío. A su madre, tío. Estás pedido. Y ese y ahora. Está con dos reacciones. Está el chacalón. Timado, a ver qué vas a presionar. No, timado, un ratito. No, después le comienza a dar la manito. Ahora lo que aguantó Timadula, ¿no? Tiene Timado en intensa. Mordian BKB, Magic Power 3, 2400 vía. Comenzó a jugar con la Mordian. Lo bueno es que tiene el chin ahí levantando, ¿no? Te ha mordido un perro. Ese chacaloncito está gracioso. Ese chacaloncito. Ese chacalon. Ahí está. Ese chacalon. Ese chacaloncito está ganando espacios de los que se le había arrebatado hace unos instantes. Tratando de empujar las líneas. Farmea también al ritmo de la presión, ¿no? Constantes. Ember Spirit auxilia en ese aspecto. Puck también tiene las mismas características, pero el Ember lo está haciendo un poquito mejor. Correcto el trabajo por parte del Midlander del equipo de EG. La última pelea que se dio en favor de la escuadra de Virgen es de la mano de un artista que ya tiene los ítems para poder tanquear prácticamente toda la iniciación de TSM. Y un Avet que, a ver, es muy imponente, ¿no? En el tema del daño. A distancia. Nada más Avet lo que te puede ofrecer con el Ember es pero es insano. A Rai no le alcanza lastimosamente. ¿Cuál es el comentario? Acá está. Te ha mordido un perro, dice Karen Sofía. Ahí está, te ha mordido un perro. Vamos a ver a Karen Sofía, a ver. A ti también estás con rabia, creo. Mira ahí está un puesto. A ver, está la parte superior. Mira, no vuelvo a presionar. Pero no. Te termina lanzando. Y ahora... Mender, BK20P, nos fuimos hasta abajo. Dale hasta abajo. Dorme temprano. Esa gente. Un abrazo, un abrazo, Karen Sofía. Gracias por participar en la chacota. Acá todos, cualquiera que chacotees. Bienvenido, bienvenido. Acá todos por igual. Nosotros somos una familia, una familia. Acá hay igualdad, igualdad, eh. Acá hay igualdad, peo. Bueno. Mira, el marcador 18-17. Ambos ya tienen una tier 2, pero Artis y compañera van a reclamar una más. Bueno, dos tier 2 van a ser entonces las que han caído en las diferentes escenas. Ojo con el Pug, que está haciendo una presión muy alta con el Chen y las criaturas. El Ember Spirit tiene que ir a defender justamente esa tier 3 de la escena inferior donde Brian, junto con el Chen, obligan a rotaciones por parte de uno de los integrantes del equipo de eje. Le ha salido a sacar provecho, David Genes, ¿sabes? El Tron y el Rachel están primeros en valor neto. Y ni cerca de lo que el Pug y el Valora pueden construir, ¿no? Hay una diferencia, un ítem pesadito ya. Entre Off-Blender y Off-Blender. Son las 2.400 personas otra vez, seguimos primero, estamos primero, chúpela, chúpela. Dale un like, mi corazón, no me divierte, un comentario. Estamos top 1 ahí con las 2.400 personas. Gracias, gente, por su preferencia. Aquí, en Pío, todavía donde estés, son los más importantes. Ahí está, mismo yo soy. Este es confiable. Pío a todos, saludo a saludo. Contigo, Pío, Pío. Y Diego, el gordillo. Ojo. Ojo, Plasmafeel. ¡Vamos, Fumender! Mira cómo habilita el mono. Mira cómo manejan los dos. A ver, rapaz, a mí se me quiebra el dedo solamente moviendo el neutral. La gente lo ha visto cuando... Por ejemplo, cuando juego al guarde, mi copia está backeando y mi original se está quedando a morir, por ejemplo. Sí. Qué manera para terminar manejando dos criaturas aparte del héroe, ¿no? De verdad. No, y ahora el Chen puede manejar cuatro y ancestrales todavía que tiene más habilidades, o sea. Bueno, para jugar Chen tiene que ser el real jugador de mi comando. ¡Oh! Le iniciaron al Razor. ¡Perfecto! Ahí se intentó buscarlo. Y ahora sí, 80 segundos. A ver si podemos encontrar a alguien más. Fly va a ser la siguiente víctima. Afición en la realidad. ¡Vamos, Timago! Downbreaker con Bashar. Echo Saber le falta. Creo que un poquito más de aguante. Ember Spirit con Maldensor. BKB va a ir por Agan Insighter. Timadula con Mordigan Blind Dagger. Coraza de asalto. BKB. Está segundo en valor neto. Pero repito, me sigue preocupando el troll. Como te digo, en el late game. ¿Qué va a ir? Satane. ¿Ya ves? Es un trollazo. Le gusta el pedazo. ¡Tralala! ¡Timado! Ahí está. Timado de una. Vamos. Tier 2, tier 3. Timadula. Ventaja de 4. ¿Qué es? ¿A meter a Jairo? En 4 parece a Frosanto. Hay un minuto con 10. ¿A meter a Jairo? Ese loco. Timado tiene confianza. Bueno, si tú tienes confianza. Te apoyamos, Timado. El tema es que el Ember lo desgaste demasiado rápido. Sin embargo, tiene a Chen curándolo. Mumbender un poquito mal parado. Marcy le va a dar el suple. Lo tiene que apoyar. Drys se quiere meter. Lo borraron rápido. Otro comienza a pegar. ¿Qué está pasando? Doctor García. Salgan los DTSM de esa zona. Se la está esperando nuevamente. Un pequeño salto. Abet quiere dar caza. Bueno, Siri. Jairo por parte de Abey. Viene Flegwar. Marcy comienza a habilitar. Downbreaker comprometida. Va detrás. BKB. Este es el tema con la Downbreaker. No, destruido artísimo. La BKB. Timado no tiene este P. Timado no tiene este P. No, simplemente quiere retroceder. Sabía que el troll podía terminar haciendo algo. Pero era BKB este P, ¿no? Suelta el pasaporte. Más timado, suelta el pasaporte. Ya. Qué peliquillo. ¿Qué hicieron, DJ? ¿Tienes así? Eso es lo que menciona. Se van a meter a Jairo en cierto. Por más que el equipo de Evil Dineses haya tenido ausencia de un aliado como RRZR. Amigo mío, estás lidiando con traeros que son defensores de Jairo muy efectivos. Y el error que le cuesta a TSM es la vida de cuatro aliados. Ahora la Voltisys Rial, ¿ah? Porque TSM tenía ventaja. Podría haber tomado el outpost. La siguiente pelea de Rojan y mira, vaya curiosidad del juego. El Rojan aparece en menos de 25 segundos. Y TSM puede haber perdido la oportunidad de pelearlo. Gracias a ti. Gracias a ti. Sí, Quintero, tío, tío. Ya te enteraste que ahora los streamers van a pagar impuestos a la zona de casi un 30% para los que hacen publicidad. Y 8% para los que presentan contenido independiente. Uy, que sí, ofertón. Porque yo pago 30% todos los años de todas las ganancias. ¿De verdad? Sería una oferta para mí. Ojalá, ojalá, papi, Diosito, te escuche. Yo ya pago 30% de impuestos todos los años de todo lo que ganan. No, Zunat. Ya, a este paso, la Zunat va a construir un colegio con mi nombre. Tío Pío, ahí. O Marlin, uno de dos. De verdad, ¿no? Mínimo el... Todas las pistas nuevas que han hecho en Viamaría son por los impuestos que he pagado, papi, en estos 5 años. 30% todos los años de mi sueldo. Me quedo pagando 5 meses de salario así para poder ponerme al día. De verdad, yo estoy esperando que el Estado le ponga... A un colegio mi nombre. Ahora está regresando, mando un toque. Dale mano. Eso sí le dice, me saludo. Saludos, permiso a él. ¿Qué tal, qué va a estar, papi? Ojalá para mí que me cobren 8%. Como independiente, dejo de hacer publicidad y que me cobren 8%. Yo estaba pensando en irme a Andorra. 10% o más te cobran de impuestos. Acá me cobran 13% en Perú. Pero bueno, quiero creer que el Estado lo destina para colegios, pistas, veredas. Ojo, cuidado. Ya van a desaparecido. El tema es que el Kroll comienza a presionar. Saberlight es una galletita. No, corre Seiberite, el Ojo de la Tormenta. Entra Mumender. ¿Por qué están entrando de uno? Sálvese quien puede en esta masacre. Ember Espíritu con los remanentes de fuego. Lo está buscando al Pugio. Ahora es saber que lo tiene loco. Arriba, arriba. Cámbela mal. No terminó matando a Boy. Por Dios, salieron los de TSM. ¿Qué estamos haciendo, TSM? ¿Dos trolls? ¿En serio dos trolls? ¿Qué veo aquí en Arequipa hay un colegio que se llama Pio XII? Ya está. Bien pagados mis impuestos, Fabio. ¿Estás así? No, tiene que ser uno que vea, tío, tío. Pio te vea. Vamos a un lado. Ya sé cómo la puedes hacer. Termina perdiendo la ejida. Que es aún para el Ember Espíritu. Está teniendo cuidado, Timado. ¿Por qué estamos entrando de esa manera? No, Timado. Dime que tienes vaiva, por favor. Dime que tienes vaiva. Timado retrocediendo remanente de fuego. Timado no tiene vaiva. ¿Qué diablos está haciendo TSM? Parecía que ya podía pisar Jairo. Pero ahora se están regalando uno por uno. Y monos y el segundo. No hay Timado por 70 tricot. Y ahora el Razor. ¿Quién lo salva? ¿Quién lo liquida? Mejor dicho, le van a dar el queso. No le dieron tiempo de usarlo. Se va a pagar también la Marcy. Solo dos con vida en TSM. No entendí qué hicieron. No me lo explico. Hace un rato tenían la Team Fight. Dominio del mapa. Decidieron sentar Jairo. Y ahora solo tienen un off blender, un support. Y van a ir por sus tier 4. ¡Túbo timado a mi casa! ¡Mi chacrita y a Nelly! ¡Ah, su madre! Artisi tipeando a Ben. Se estuvo a recuperar el Ember de los locos. Lo que lo tenían. Ha comprado Desolator solamente para romper. Van a ir todo el trono. Lo va a tener que cantar. Y TSM. Metimado se desconecta de una. Y TSM. Ha perdido con Quincy. Ha perdido con Evil. Cuando parecía que iba a dominar Norteamérica. No se recupera todavía de haber perdido la final. Lo bueno es que creo que tiene los puntos suficientes como para ir al TSM. Creo. Creo que tiene los puntos suficientes para ir al TSM. Pagaba bien Evil Genius. Pagaba muy bien Evil Genius. Y ahora. Y ahora papá. Saludos a las 2.500 personas que han estado en vivo en directo. ¡Gracias! Otra vez. La mayor cantidad de gente mirándolo por nada más y nada menos que Pío TV. Se les agradece. Vamos a hostear a alguien. A ver. Con cariño gente. Vamos a hostear a alguien con cariño. A ver. Vayan. Cariño somos la Pío Army. Te queremos. Ya. Vamos a hostear a alguien con cariño. Corre. 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 2.530. Con mis 30 gatos. Vamos. Dale un like. Un buen corazón. Vamos donde Mumusi. Te quiero Mumusi. Ya me caso. Termina con tu flaco. Él no te va a querer como yo. Como dice la canción. Yo estoy suscrito en tu only Siempre te envío Estoy en los envíos Un abrazo Chao Ya saben No saquen click de eso